Ya está a la venta, ya está a la venta, búscalo en todas las tiendas Especialmente para ti, Disco SMAX Disco SMAX Y de nuevo, Adama, el oficio Y un saludo para mis amigos, de Santa María Pinto, de Pequillo, para la raza Misteta Allá para la gente de Zola de Vega, con cariño, mi señor Disco SMAX Oye, lindo Oaxaca de mi alma Disco SMAX La mejor música De Oaxaca con orgullo, de San Sebastián del Monte Tengo contactos pesados, en México y en el Norte Cruzaron el río Bravo, ya casi al amanecer El rey de la marihuana, del territorio sueño Los plebes así lo llaman A muchos quitaba el sueño Disco SMAX Y para todas las Oaxaqueñas Conquistador Esta es nuestra música oaxaqueña Señoras y señores, prepárense a disfrutar Parte de nuestro folclor Plasmado aquí Con un musical gigante Es otra producción de Disco SMAX Desde Tierrahuaca, paraíso de Oaxaca Yo de ti me enamoré Y te juro, me has dejado gratamente impresionado Pues yo no te olvidaré ¡Oy, aya! ¡Van Máximo Rodríguez! ¡Dones y dos de Máximo! ¡Máil dale! ¡Ahhh! Para toda mi gente de Santo Tomás o Cotepec En donde quiera que se encuentren ¡Y este le ganas paisanos! ¡Todo me gusta de ti! ¡De ti todo me ha gustado! ¡Si la llegan a ver! ¡Rodríguez! ¡Dale que necesito de su cariño! Producción de Disco SMAX ¡Y a bailar cumbia! ¡Con los grandes! ¡ ¡De Bojanca! Para toda la gente cumbia antera Esta es una planchilla de Disco SMAX